Mami quiero contigo, me vuelve loquito, tu peli sido amigo Me manda mensaje que no somos amigos, ella esta con otro y la quiere conmigo Nos vemos en el party y nos quedan testigos, me vuelve loquito, tu peli sido amigo Me manda mensaje que no somos amigos, ella esta con otro y la quiere conmigo Nos vemos en el party y nos quedan testigos Hace calor, con tu cuerpo sudor, columna de sabor, la anda fresca porque tiene calor Quiere compartirlo, fumando del rico y tomando del pico La paso a buscar, ella me da mal bloncito, déjalo que hable, no te quieren conmigo No, 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 mi madre es fresca, vamos pa' la plaza Que tengo el weed y tabla pa' surfar, tu novio es turista y se quiere matar Tengo lo alarmado, vamos a fumar, vamos a fumar Nena el tiempo, déjalo pasar, eso va y vuelve como la ola del mar, como la ola del mar Hé, hé, hé Oh, oh, oh NDS, NDS, BDX, Eh, eh En la playa, en la playa, Dirá, M si tu novio tira, le vamos a tirar Si esa gente mira no hay más nada que hablar Ella es una divina y nos va a demostrar Juro que la envidia de tu party va Se pega y rebota ese booty Cintura en 60, tiene cada beauty Me busca a mí, no compra con los turis Su novio la llama, pero aún es pudi Yo no quiero más nada, sino a esa hoe Yo lo empiezo a picar y yo con el blon En la playa bajo el sol Y a los fans tanto el bidón Yeah, yeah, gasto money para vos Yeah, 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 yo mami que calor Yeah, yeah, mami ven y vamonos Yeah, yeah, tengo widgets aero Yeah, yeah, bajo el sol hay coca y ron Yeah, yeah, ahí toca el ron A mí quiero contigo Me vuelve loquito, tu dulce de amigo Me manda mensajes que no somos amigos Ella está con otro y la quiere conmigo No vemos en el party y no quedan testigos No vuelve loquito, tu dulce de amigo Me manda mensajes que no somos amigos Ella está con otro y la quiere conmigo No vemos en el party y no quedan testigos Con tu cuerpo sudor Con un blon de sabor Porque tiene calor Me manda mensajes que no somos amigos Que se Moja En el pun Papa Si Moja